Estamos enseñando aquí nuestro spot para el Smilefest y nada, estamos muy contentos, va a decir Incierta de Paripay y es una gozada, estamos en el Hotel Real con muchísima gente de la Academia de María José Mínguez que nos ha ayudado muchísimo y estamos muy contentos porque con el segundo año de carrera que podamos hacer ya un spot pues nos encanta, estamos aprendiendo mogollón, todos estamos practicando con las luces, con las cámaras, o sea, súper práctico todo. Además con el entusiasmo que tenéis y de alguna dirección, es todo para mí.